Cualquier cosa puede pasar, se desencadena ahí una luz de jugadas que al final no sabes cómo va a terminar Y al final Soriano, es que Soriano tiene más instinto goleador que cualquiera de los delanteros que tiene la Almería Por lo tanto, es que así es difícil que la Almería, a pesar de que tenga ratos de buen juego, no en el día de hoy, sino durante otra jornada, ojo, salga adelante Si ha lesionado a Saúl Garejón, o eso parece vaya Si le dio atrás, eh, si una rotura ahí Fíjense cómo se toca la parte posterior del muslo izquierdo, González González pide la camilla ya, se interesa por el Fran Vélez Si, el jugador ya sabe, cuando se ha roto la zona del izquierdo, ya sabe enseguida que te ha roto Y que te tienes que ir Te tienes que ir, porque lo único que va a hacer es abrir más la herida, la rotura de fibras, y eso no lleva a ninguna parte Y bonita la imagen también de Wellington, los dos jugadores ex del Murcia Y ahí está el momento en el que Saúl, cuando quiere arrancar, cuando quiere esprintar, se nota que algo no marcha bien En el isquiotibial de la pierna izquierda Y ahí se tiene que ir Saúl Garejón, vamos a ver por quién opta el Eibar Bueno, ya la decisión está tomada y es a ver capa Bueno, otro jugador, quizá con menos facilidad para el juego en corto No dribbling, pero sí para el cambio de orientación o de velocidad corto Pero bueno, un jugador potente en la zancada, con llegada al área también Así que el Eibar tiene recambio más que de garantía hasta la suplirá a Saúl Berjón, que hizo el gol ¡Gracias!